¡Suscríbete! ¿Crees que más quiero? Eres una gran persona. Son preciosos. Muchas gracias. ¿Estás bien? Oye, lo siento mucho. Está bien. ¿Qué pasó? Cuéntame. Dame tiempo para calmarme. Claro. Pero no conduzcas así. Detengámonos en alguna parte. No puedo creerlo. ¿Y ahora? ¡Imposible! ¿Te sientes mejor? Gracias. Estoy mejor. ¿Nos sentamos un rato? Bueno. ¿Me cuentas qué pasó? Denise. Denise me mintió otra vez. Este es su colega. Dijo que había acabado. Pero como puedes ver, no es así. Me mintió. De veras, no sé qué decirte. No debí darle otra oportunidad. No había forma de que supieras que esto iba a pasar. Papá dice, si alguien te hiere una vez, lo volverá a hacer. No te castigues, Volkan. Además, no eres tú quien más pierde. ¿Es ella o no? Así es. Definitivamente me perdió esta vez. No entiendo por qué es tan difícil. Las cosas no deberían ser fáciles cuando dos personas se aman. ¿Qué hizo que nuestra relación se fuera al caño de esa forma? No sé. Ah, yo nunca he estado en una relación, así que no lo sé. ¿Qué dices? ¿Nunca has tenido novio? Nunca. Bueno, solo tú y fue algo fingido, como ya sabemos. Es extraño que una chica tan linda como tú nunca haya tenido novio. Debe ser muy selectiva. Lo que voy a decirte puede resultar un poco tonto. Pero creo que todos tenemos un alma gemela. Alguien que conocemos y que amamos durante toda nuestra vida. Con un poco de suerte lo encuentras. ¿Qué? ¿Por qué sonríes? Dime. No es por nada. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es muy lindo. Ah, es Eda. No le cuentes nada de lo que pasó, por favor. Claro, descuida. Dime, querida. Sí, voy en camino. Nos vemos. Llegarás tarde por mi culpa. No importa. Ya estás mejor, ¿verdad? Sí, gracias. Por nada. Vamos. Señor Ismael, me tomaré un descanso de cinco minutos. Está bien. Ardán. ¿Cómo estás, cariño? No muy bien. Estoy deambulando por ahí. Gunya, estoy aburrido y te extraño mucho. Estamos en la misma ciudad pero no podemos vernos. Tienes razón, cariño. Ojalá pudiera verte esta noche. De hecho, hay una posibilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué posibilidad? Mi hermano Fuancara. Llega mañana. Fabuloso, iré a tu casa. Eso es lo que esperaba. Pero, ¿y si nos ven los vecinos? Estoy segura de que mi hermano se los contó. Seguro que les dirían quién entra a nuestra casa cuando no está. ¿En serio? Ni modo. Sí, ya debo irme, amorcito. Está bien. Qué mala suerte tengo. Su hermano no está y no puedo ir. Edame, espera. No tengo mucho tiempo. Dime cuál. No, no debes apresurarte en escoger. Es importante. Déjame ver. Bueno, bueno. Me gustan estos dos. El vestido rosa es muy bonito. Sosténlo a ver. Bueno. ¿Cómo se ve? Seguro que te quedará genial. Estarás preciosa. ¿De verdad, Gonje? Claro, estoy segura. Es ese. De acuerdo, amiga. Debo irme. Adiós. Nos vemos. Diviértete, amiga. No sabe lo bonita que es. Seguro que será el centro de atención. Hola, señorita Eda. Hola. Estoy buscando a Sanar. Aquí estoy, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, querida. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Así es. Oigan todos, es su cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Preciosa. Feliz cumpleaños. Oh, eres increíble, Sanar. Tú también lo eres, querida. Sanar, tengo que pedirte un gran favor. Dime. Una amiga mía está por llegar. Ajá. Ashley. ¡Asley! Eda, lamento mucho llegar tarde. No te preocupes. Hola, linda. Bienvenida. Soy Zanar. ¿Cómo estás? Soy Asley. Encantada. Igualmente, preciosa. Tienen que esperar un poco. Vengan por aquí. ¿Qué les gustaría beber? Oh, tomemos un café. ¿También podemos leer los pozos de café? Sí, está bien, pero no sé nada de pozos. ¡Asley! Me alegra que hayas venido. Muchas gracias. No hay problema. Tenía miedo de que quizás, por lo que pasó, ni siquiera fueras hoy a mi fiesta. Así que, gracias por venir. No digas eso. Todo eso quedó en el pasado. Vine porque soy tu amiga. Solo por ti. Lo sé. Te hice una promesa, no te preocupes. Bueno, no más sorpresas, ¿verdad? Incluso cuando intentó hacer algo bueno, lo arruinó todo. De veras, me agradas mucho, Asley. Porque eres una persona genuina. Eres natural. Tú también eres genuina. Por eso, sé que puedo confiar plenamente en ti. Me gustaría contarte algo personal. Que quede entre nosotras. Seguro. Me gusta una persona. Él también vendrá a mi fiesta. Por eso estoy tan emocionada. Ya entiendo todo. Todo esto es por él, ¿verdad? Así es. Es que... Quiero confesárselo. Es tan distraído... ...que ni siquiera se da cuenta. Pero por fin he decidido armarme de valor y hablar con él hoy. Espero que él también sienta lo mismo por ti. Ojalá. El amor no correspondido es terrible. Es que... Está tan cerca que puedes tocarlo. Pero aún así es inalcanzable. ¿Quieres verlo todo el tiempo? Haces planes para verlo. Piensas en él todo el tiempo. Pero ni siquiera se da cuenta. Debería saber cómo me siento. Incluso si salgo lastimada. Le diré cómo me siento. Querida Eda. El amor requiere coraje y paciencia. Se nota que quieres mucho a este chico. Y espero que... Él de veras se merezca tu amor. Sería un sueño hecho realidad. Dime, papi. En la peluquería. Creo que estaré lista en dos horas como máximo. ¿Pasarás a buscarme? Está bien. Genial. Está bien. Te veo en un rato. Besos. Ashley. Mi papá me recogerá. También podemos llevarte a casa. No, no es necesario. Tengo que hacer algo antes de ir a casa. De acuerdo. Como tú prefieras. Señoritas, ¿empezamos? Claro. Oh, no. Yo no quiero nada. Oh, de ninguna manera, Ashley. Ya estamos aquí. Debes arreglarte. De veras. No lo necesito. Nena, no puedes salir de aquí como entraste. Lo siento mucho. Vamos, Eda. Eres la cumpleañera y tú eres su amiga. No quiero objeciones. Quedan las dos en mis manos. Oh, espera. Voy a poner música. Así nos inspiramos. ¿En el teléfono? Así es. ¡Gracias! 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 Chicos, tomemos esta mesa de aquí. ¡Buddies! ¿Llegó el pastel? Así es. Por cierto, todo el lugar te quedó increíble. Muchas gracias. De nada, primo. Estamos en camino. Que Varys la llame. Ya puedes llamar a Eda. Ah, ahora mismo. Sí, Varys. Primo Varys. Eda, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? No me digas que no podrás ir a la fiesta. No, hay un problema con el salón de fiestas. No podemos hacer la fiesta allí. ¿Qué? Pero... Pero... ¿Pero por qué? Hubo un problema con el permiso de sanidad. Eh, sellaron el lugar durante unos días. ¿Podemos celebrar después? Bueno, tengo que irme. Lo siento. Listo. Oh, papi. ¿Y ahora qué voy a hacer? Invité a todos mis amigos. ¿Qué les iré? No puedo creerlo. Tranquila, cariño. No te preocupes. Se solucionará. No puede ser. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Hola. ¿Qué tal, primo? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde está la cumpleañera? En camino. Vaya, el lugar está increíble. Bien hecho, Varys. Gracias, primo. ¿Dónde está Chala? Vendrá por su cuenta. Llegamos. Prepárense. ¡Ya vienen! ¡Prepárense! Chansu tampoco atiende el teléfono. Quisiera avisarle al menos. Vayamos al patio trasero. Creo que tu hermano está ahí. ¿Sabe que cancelamos? ¿Por qué está aquí? Oye, vamos a ver. Ven. ¡Sorpresa! Papi, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, princesa. Muchas gracias, hermano. Feliz cumpleaños, pequeña. Muchas gracias, primo. Feliz cumpleaños, linda. Muchísimas gracias. De veras, no puedo creerlo. Muchas gracias, papi. ¿Podemos entrar un momento? Claro. Solo un momento. ¿Qué ocurre, papi? Bueno, Eda, creo que falta algo. ¿Qué es? Esto. Ay, papi, no debiste. Espero que te guste. Es precioso, me encanta. Qué buen gusto tienes, papi. Muchísimas gracias por todo. De nada, princesa. Que lo disfrutes. Vamos, pruébatelo. Bueno. Te queda precioso. Feliz cumpleaños. Papi, muchísimas gracias. Ahora ve con tus amigos, cariño. Enseguida me les uno. Está bien, papi. Todo se ve mejor de lo que imaginaba. Muchas gracias a todos. Jansu y Varis fueron de gran ayuda. Agradeceles a ellos. Muchísimas gracias, primo Varis. Está espectacular. Me alegra que te haya gustado, cariño. ¿Y Jansu dónde se metió? No me dijo nada de esto. Pensé que te lo contaría, pero guardó el secreto. Cierto. ¿Y Chala dónde está? Vendrá después. Vine directamente del club, así que no tuve tiempo de recogerla. Entiendo. ¿Y dónde estará Ashley? ¿No sabe que la fiesta es aquí? Oye, hermano, veo que vinieron casi todos. Pero lo cierto es que invité a alguien más y no la veo. ¿Quién es? Bueno, Ashley. Descuida, ya hablé con ella. De hecho, la dejé en la peluquería. Hermano, dime la verdad. ¿Volvieron? No, Eda. Ashley es solo una amiga, es todo. Y recuerdo tu promesa. Está bien. Zelda Burak llegará tarde esta noche. Así es, querido. Está en la fiesta de cumpleaños de Eda, ¿no recuerdas? Ah, no me digas. Sí, organizaron una fiesta sorpresa esta noche. Pero mañana podríamos cenar todos juntos. ¿Qué te parece? Eso sería excelente. ¿Por qué no lo organizas? Me encantaría. Sabes lo mucho que quiero a Eda. Es como una hija para mí. Sí, tienes razón. La has cuidado durante mucho, mucho tiempo. Ay, mi hija. Todavía no puedo creer lo que les hizo esa mala mujer. Quiero decir, Eda era solo un bebé cuando Bashak los abandonó. Como no extraña a sus propios hijos, ninguna madre puede resistir ese impulso. Si no veo a mi hijo en dos días, lo extraño y no dejo de pensar en cómo estará. Ni siquiera se ha molestado en llamar a Eda. Eso es verdad. Pero quizás sea mejor que no los llame. ¿Qué tiene para ofrecer una mujer de esa calaña? Ay, no, ni hija. No estoy de acuerdo contigo. Ser madre es un sentimiento totalmente diferente. Simplemente no puedo entenderla. En fin, llamemos a Eda para felicitarla. ¿Tío, ni hija? Querida, ¿cómo está la sobrina más bella del mundo? Estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Y muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, tío. Quisiera felicitarte también en persona. Tenemos que celebrarlo juntos pronto. Además, te tengo un regalo. Seguro. Te agradezco que me hayas amado. Bueno, cariño. Nos vemos pronto. Ah, espera. Zelda quiere hablar contigo. Besos. Es el cumpleaños de mi sobrina favorita en todo el mundo, mi niña hermosa. Feliz cumpleaños. ¿Cómo la pasas? Lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias. Me alegro, cariño. Te mando muchos besos. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Tío? Hola, Burak. Me enteré de las noticias. Ya, yo debí darte la noticia. Tenemos que vernos más a menudo. Así es, tío. Me has descuidado un poco últimamente. Es verdad. Vamos a vernos más a menudo. Bueno. Es una linda fiesta, ¿verdad? Sí lo es. Chala, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Volkan. ¿Cómo estás, Chala? Feliz cumpleaños, cariño. Muchas gracias. Oh, Eda. ¿Quieres bailar? Claro. Al parecer, soy la última en llegar. ¿Por qué no me recogiste, Burak? Tenía mucho que hacer, Chala. Lo siento mucho. ¿Acaso estás enfadado conmigo hoy? Claro que no. ¿Por qué lo estaría? Como tú digas. Este tal bazar no para de llamarte. Y la verdad es que me está volviendo loca, Nihat. Nunca nadie te ha llamado de forma tan insistente por la noche. Me dijiste que no es tu amigo. Pero te llama todo el tiempo. Dime, por favor, ¿qué es lo que quiere? Zelda, hay algo que debo decirte. ¿Qué pasa, Nihat? No quería decirte nada para que no te molestaras. Pero esto no es correcto. ¿Qué pasó? Pues, verás, este bazar. Es de hecho, Bashak. ¿Bashak? ¿La exesposa de Sinan es a Bashak? Así es. No me lo creo. Hablando del rey de Roma y el que se asoma, ¿por qué ha vuelto a aparecer? ¿Qué es lo que quiere? A decir verdad, yo tampoco lo sé con exactitud. Aún no le he dicho nada a Sinan. Está muy feliz con Elchin y los chicos. No quería que todos se estresaran con esto en vano. Ella me contactó. ¿Qué podía hacer? Pero, ¿cómo se atreve a llamarte? No tiene ningún sentido. ¿Qué quiere después de tanto tiempo ver a sus hijos? La verdad, no creo que haya vuelto por algo tan inocente. Es otra cosa. ¿Qué quieres decir con eso? Pues, cuando Bashak y yo nos vimos. ¿Viste a Bashak? Sí, nos vimos. Fue cuando Julia me vio el otro día. Estaba con Bashak ese día. Estaba hablando con ella. Entonces sí tenía motivos para desconfiar de ti, Nihat. Y me mentiste en la cara. Por favor, tuve que hacerlo. No tenía otra opción. Sin importar cuál fuera la razón. No debiste haberme mentido, Nihat. Zelda, ¿me escuchas, por favor? Bashak, siempre estás causando problemas. Increíble. Papi, olvidé preguntarte. ¿Fuiste tú quien me envió las flores esta mañana? No. Ah, pero debí haberlo hecho, ¿verdad? Lo siento, no fui yo. Está bien, papi. Seguro fue un admirador secreto. Digo, debe ser de parte de un amigo. Bueno, cariño, ya te dejo. Antes de que te canses de mí. Ay, papi. Solo estoy bromeando. Que la pasen muy bien, chicos. Nos vemos. Nos vemos, papi. Hola, tío Sinan. Hola, Jansu. Bienvenida. Gracias. Por fin llegaste. Feliz cumpleaños, amiga. Dime, ¿te gustó la sorpresa? No me lo podía creer. Y tú no me dijiste nada. Ey, no habría sido una sorpresa. Mi hermanita, ahora ya es toda una mujer. Sí, hermano. Finalmente lo reconoces. Feliz cumpleaños a ti, princesa. Muchas gracias, primo. Todo está saliendo de maravilla. Sigan así, ¿sí? Estás preciosa. Me encanta. ¿Verdad que sí? Jansu, esta noche es la noche. Así es. Esta noche es muy importante. ¡Qué emoción! Chicas, ¿pero qué tanto están susurrando? Nada, es por la música. Con ustedes no tengo ningún secreto. Solo era una broma. Amor, vamos, bailemos. Más tarde, Chala. Ay, Burak, ¿qué pasa contigo hoy? Nada, Chala. Bueno. Chicas, vamos a divertirnos, ¿no? Está bien. ¿Denis no viene? ¿Pasó algo? ¿Denis no viene? ¿Pasó algo? Cuéntanos. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No hablemos de eso. ¿Por qué? Todo iba muy bien. Terminamos. ¿Pero por qué? Porque mintió de nuevo. Supe que sí estuvo con Kore. No le daré otra oportunidad. No quiero hablar de eso. Hablaré con él. ¿Denis aún no llega? No preguntes nada, Chala. Esta vez rompieron en serio. No me sorprende luego de ver esas fotos. Volcan no puede tolerar eso. ¿De qué estás hablando? Todas las redes sociales están hablando de eso. Ahora todos saben que sí estaba con Kore. Y son fotos muy íntimas. ¿Cómo te gusta entrometerte en la vida privada de los demás, Chala? Volcan es nuestro amigo, Burak. Ahora debe estar dolido, pero vio quién es Denise realmente. ¡Sí! Zelda. Vamos, salgamos a tomar algo. No quiero ¿Es solo que no quieres salir conmigo? ¿O todavía estás enojada? Sinceramente no quiero salir ni pasar más tiempo contigo, Nigel ¿Sigues enojada entonces? Escucha, ¿no crees que estás exagerando? ¿Exagerando? Está bien, lo siento, tienes razón Pero te pido que me creas Me sentí muy mal por haberte mentido y haberte ocultado todo esto Estaba esperando el momento para contártelo Si no te lo dije fue porque no quería hablar de esa mujer Sabes quién soy, no te mentiría Nigat Nunca me habías mentido hasta ahora, es la primera vez Por favor, no me vuelvas a mentir Nunca más Mi bella esposa Mi amor Déjame verte, te ves tan bella cuando te enojas Te quiero tanto Cariño, amor mío ¿Me perdonaste entonces? De acuerdo No, 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 no caught WIL say Just to show you how much I need you Baby, I will never leave you You are all I need Baby, set me free The things you do to me Are really all I need Asli, por fin. ¡Qué alegría! Feliz cumpleaños, es para ti. Espero que te guste. No te hubieras molestado. Asli. Muchas gracias por venir a la fiesta. ¿Lo dibujaste para mí? Muchas gracias, Asli. Lo voy a colgar en mi habitación. Ten, por favor. Te ves preciosa. Estás más linda que todas las chicas aquí, incluyéndome. Muchas gracias. ¿Quieres? Hay que tomarnos una selfie, ¿quieres? ¿Listos? Asli, vamos. Sonríe. Nos vemos preciosa. Sí, salió linda. ¿Vamos a bailar? Hermano, vamos a bailar todos. ¿Bailamos? Claro. Asli, ¿te gustaría bailar? Umut yok. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok, ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükle içeri, her zaman başımın üstünde, benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevdamısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki gözlerinde. Var bir yaşanmamışlık sanki gözlerinde. Ben yanım içeri, her zaman başımın üstünde. Me parece que Asli todavía siente algo por Volkan. De lo contrario, no habría venido. Eda es solo una excusa para verlo. Además, es más bonita que Denise. Y se ve bastante bien cuando se arregla. Creo que hoy se arregló solo para Volkan. Y estoy segura de que volverán después de esta noche. Chale. Chale. Zaman başımın üstünde, senin yerin. Dilim tutulur, sözcükle uçarsa aklım yan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevdamısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki gözlerinde. Var bir yaşanmamışlık sanki gözlerinde. Benim içimde buhtekalan. Biriktirdim aşkları, hiçe sayan. Um... Um... ¿Te sientes mejor? Sí. Muchas gracias. ¿Aló? Yo igual. Estoy en casa sola. Acabo de llegar. ¿Qué estás haciendo? Oh, Ardham. Alguien toca la puerta. Te llamo luego, ¿sí? Bueno. ¿Hola? ¿Quién es usted? ¿Pero de qué se ríe? Ay, no. ¿Qué le pasa? Concha, espera, espera. Soy Ardham. Entra, entra. Oh, Dios. Entra. Amor, te ves increíble. No te rías. Oye, ¿cómo no voy a reírme? Mírate cómo estás. ¿Y qué más podía hacer para venir a verte? Cuando mencionaste lo de los vecinos, se me ocurrió venir disfrazado. No diría nada si estás con una amiga, ¿verdad? Es verdad. Le quité esta ropa a mi cuñada. Pues, sinceramente, estás preciosa. Sí, me queda bien, pero estos pantalones dan mucho calor. Además, me quedan apretados. Mira esto, mira. A ver, ¿por qué te pusiste eso? ¿Acaso querías que mostrara mis piernas peludas? Oh, ¿podías depilarte las piernas con cera, cariño? Deja de burlarte de mí, Gonja. ¿No ves que todo esto lo hago por ti? Oh. ¿De verdad tenías tantas ganas de verme hoy? Así es. Me besaste, me besaste, ¿verdad? Te ensuciaste con el pintalabios. Oh, todo esto es tu culpa. No, no, esto no puede ser, no puede ser. Nuestro primer beso no debió haber sido así. Es imposible, no me lo imaginé así. Ven aquí. Arda. La verdad es que no sé cómo lo hice, pero no me aguanté y te besé. ¿Te ensucié? Dime, papá. No, es muy temprano. Bueno, está bien. Amiga, mi papá ya llegó. Le pedí que no viniera tan temprano. No te preocupes, lo importante es que viniste. Te deseo muy buena suerte. Buenas noches, Baris. Ah, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias por esta noche. De veras, todo estuvo genial. Estoy de acuerdo. Todos lo pasaron muy bien. ¿Tú también? Claro que sí, pequeña. Necesito decirte algo, Baris. Soy todo oídos. Primero que nada, estás muy guapo esta noche. Muchas gracias, linda. Me arreglé para ti. Baris, me gustas mucho. Me gustas desde hace tiempo. Eda, Eda, escucha. Eres como una hermana pequeña para mí. Así has sido siempre y nunca cambiará. Ven aquí, pequeña. Eda, lo siento. Fijamos que nunca tuvimos esta conversación. No, 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 no.